Estoy cansado, ya no puedo más, ya vengo con todos mis amigos y ahora tengo que marchar. Estoy cansado, ya vengo con todos mis amigos y ahora tengo que marchar. Pero antes quiero cantar por si alguien quiere escuchar. Todo fue como tuvo que ser simplemente perfecto. Junto a mi amor tan sublime, tan preciso. Sonriendo por él, muriendo junto a mi amor. Última voluntad, quisiera verte bailar. Oh, la veo cada episodio con más claridad. Todo lo que he decidido he recibido para así volverlo a dar. No fue fácil tras la tormenta mantenerse bien. Y perdí algún tiempo de tonterías. Tiempo que ahora terminó. Pero antes quiero cantar. Mejor si alguien quiere escuchar que todo fue como tuvo que ser. Siguiente, simplemente perfecto. Junto a mi amor tan sublime, tan preciso. Sol, sorprendo hoy. Sorprendo hoy, muriendo junto a mi amor. Mi última voluntad. Quisiera, quisiera, mi amor, verte bailar, como tú solo sabes bailar. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!